... Nosotros seguimos en reportajes y ahora nos vamos a introducir en un mundo desconocido para todos nosotros que nos decimos llamar normales, este es el mundo de la mente y todas las alucinaciones que se crean algunas personas que sufren de algunos trastornos mentales nuestro compañero Juan Méndez ha seguido una historia increíble que hoy compartimos, este es un raro mundo del futuro con animales extraños que han sido dibujados desde la mente de un hombre que vive totalmente, casi totalmente alejado de nuestro mundo Carlos Franco Estela Atencio tiene 46 años nació en el pueblo de Guancanova inubicable en el mapa peruano, tal vez porque no existe le gusta bosquejar y escribir su biografía con voces y personajes que solo él puede ver y que plasma en vistosos cuadernos no tiene colores predilectos, todos le gustan sin excepción, ya que forman parte también de la ciudad prometida que con un nombre difícil de pronunciar está próximo a edificar decenas de álbumes de dibujo nos muestran esa urbe donde todos eran felices como lo era él en su añorado y lúdico Guancanova y que dejó para luego ser internado en el hospital Víctor Larco Herrera con el diagnóstico de esquizofrenia Carlos es ahora paciente externo y nos condujo por ese limbo entre la razón y la enfermedad mental por carboncillos y crayones, por calles desconocidas pero que sinceramente, por lo que nos cuenta, ya deseamos si todo va a ser mejor, todos van a tener los derechos sendos cuadernos de dibujo son guardados por Carlos en un rincón de su dormitorio allí donde coloca todo lo que adora como sus recuerdos en ese lugar en el que asegura haber nacido Uy, me alegro que no recuerdo cosas mejores, muy buenas cosas muy buenas, mi papá, Araki yo estaba echado de mi cuna me traía animales, juguetes, pelotas todo eso para jugar, como otra vez me traía ropa, fombreros para vestirme otra vez me traía frazadas feliz, he estado muy feliz, en mi barrio Guancanova, he estado muy feliz allá no había acecho, allá no había dinero allá no había gente que peleaba, ni heredía a nadie nadie, nadie, nadie heredía yo nadie metía la mano bajo el vestido como meten a un niño que yo en sus dibujos, Carlos nos muestra la ciudad prometida su metrópoli que la desea construir para el bienestar de todos, sin egoísmos la ciudad prometida es Alberticloio, Alberticloio, esa es la ciudad prometida todos van a su ligo en la ley del señor todos van a tener entrada en la naturaleza a la unión natural del hombre con la, del ser humano con la naturaleza va a tener libertad para que se conozcan todos en esta urbe lo que si hay son escogidos quienes podrán ser parte de la tierra prometida y en esto si, Carlos es tajante reformados, si son personas así que no se portan, reformarlos reformarlos, otros que se portan bien otros no hacen, no hacen, no cometen faltas ni en elitos otros que se portan, otros que se portan mal si lo que sí que se portan mal, acá en Límica y yo preparamos centros educativos para que la gente pueda reeducarse, educarse las personas que no se llevan a formar ya saben que quieren, ya no entra en la ciudad con animales libres con extensa vegetación con aves que trasladarán niños con rascacielos con leones y osos que no atacarán personas con pequeños muy alegres con dragones guardianes y con una felicidad que nos la brindará la ausencia del dinero así es la ciudad prometida de Carlos no va a haber moneda, no va a haber nada de moneda va a haber, va a haber, va a haber cambio y ganarse con el trabajo va a haber cambio y ganarse con el trabajo para evitar, para evitar que la gente se envicie el billete es pedazo de papel el amor y el lingote es un pedazo de metal que se, que se, que se, que se, que se quema como monstruo de papel y se funde como monstruo de metal sabia sentencia de un ser humano que no tiene maldad en su corazón que tiene ganas de vivir en su mundo ideal un mundo que dejó por un momento y que está seguro volverá un tierno ser que nos hace soñar y del cual queríamos saber más bueno, él es un paciente que tiene un cuadro psicótico crónico de muchos años sé que tuvo problemas desde pequeño ¿no? desde la edad de 5 años aproximadamente ha tenido que ser sometido a tratamiento ¿no? en diferentes momentos de su vida ha estado también internado ha tenido varios internamientos sin embargo ahora pues él está en consultor externo tiene el apoyo de la familia acude a su consulta externa el médico le evalúa mensualmente o cada dos meses y le da su tratamiento farmacológico ¿no? y puede mantenerse bien en relación con su familia puede mantenerse fuera del hospital paciente externo desde hace algunos años Carlos Franco Estela lucha aún con unas voces que lo fastidian pero que gracias a sus medicamentos controla y logra vencer siempre atendido por su doctor de siempre este emblemático visitante es una de las más interesantes historias de entre las centenares que hay en el hospital Víctor Larco Herrera en las vidas de estos pacientes hubo un día en el que el reloj se detuvo en ese momento perdieron esa coherencia de la que uno suele jactarse cuando se dice estar cuerdo un quiebre transformó sus existencias todos esos pacientes sí o sea dentro de lo que nosotros le llamamos digamos la normalidad sí o sea han tenido un periodo previo de normalidad y luego en algún momento por diferentes motivos y causas multifactoriales generalmente no hacen un trastorno mental ante esas voces y desfacen la frecuencia mental los diferentes talleres que se realizan en el Arco Herrera son paliativos necesarios para ellos este taller de dibujo y pintura pues es una actividad programada no solamente para rehabilitar al paciente y mantener habilidades ciertas habilidades que el paciente se trata pues de hacer participar en el día a día sino que aparte de eso el paciente a través de esto se puede facilitar de que nos transmita mucho de su mundo interno y esto es lo que se ve en sus dibujos en sus colores en los temas que van a ser realmente pues plasmados en los lienzos o cartulinas que ellos utilizan en el pabellón 4 los colores fluyen algunas miradas se fijan en el vacío o en nuestro lente estos singulares artistas batallan con la hoja en blanco y nos hablan de sus obras me gusta pintar desde niño he pintado una guerra del golfo ¿qué colores has utilizado? ¿qué tipo de...? el verde el blanco el rojo el azul todos los colores que se ve ahí me siento bacán bien bonito bonito es bonito es bonito me siento muy bien muy bien con la doctora Lino mañero de salud 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 es a mí mío ni están peleando los perros salvajes están peleando los perros salvajes don juan además de dibujar recita y lo hace con esa fuerza que le brinda su sangre arequipeña en tus ojos hay sol de esperanza en tu visa argentina alegría en tu boca que lo la claveles y en tus labios el dulzor de las mieles te quiero como nadie te ha querido te quiero con temor e indulgencia y quiero recorrer tu vientre fino y encumbrarme hasta tus senos seductores eres tan frágil y tierna como un pájaro en cinta como un niño descalzo si la mayoría de ellos tienen un cuadro psicótico un cuadro psicótico crónico que en muchos casos de ellos ya están ya compensados y que podrían incluso estar en sus casas siendo cuidados atendidos y apoyados por la familia y acudir a control por consulta externa del hospital así es muchos de ellos podrían ser llevados a sus casas sin embargo sus familiares piensan que serán mejor cuidados aquí y no se equivocan muestra de ello son estos residentes con varios años en el nosocomio donde forman parte del área de psicogeriatría y hacen gala de sus habilidades en las manualidades el dibujo y nos sorprenden con esa lucidez que enternece don Genaro Allende tiene 73 años y fue un hábil electricista su cuadro de esquizofrenia se ha ido desvaneciendo y es uno de los pacientes más especiales del pabellón 2 él hará cuestión de más de un año hemos descubierto que es una persona muy autodidacta le gusta mucho la lectura se llena de geniogramas completos no sabe de actualidad no sabe mucho de historia en sí es una persona muy culta aquí el caballero nos brinda su opinión sobre la muestra de pinturas de pacientes psiquiátricos de todo el mundo denominada Outsiders un arte interno que se presenta en el hospital bueno bastante ilustrativa para el público que viene de afuera pues está una idea de lo que piensan o imaginan los pacientes mentales a mí me llamó la atención uno de los cuadros en que se ve a una muchacha junto a un buzón de correo en la cual ella está esperando eternamente la llegada de un ramo de rosa ¿y usted qué espera? bueno sanar y salir de aquí 540 es el número aproximado de pacientes internos actualmente en este centro hospitalario que llegó a ser en 1918 año de su fundación el primer centro psiquiátrico en Latinoamérica con los más modernos tratamientos de la época cuando aún la depresión tenía el romántico nombre clínico de melancolía muchos años de experiencia pasillos llenos de historia salas repletas de imaginación con voces o sin ellas con miradas y silencios en un descanso para malestares de una mente que a veces nos saca de la realidad que la mayoría no quisiera vivir una verdad que la desearíamos con más vida con harto color con más bondad con sonrisas por doquier pero sobre todo con menos tristezas y pesares como en Guancanova o en la ciudad de Carlo que la esperamos con ansias definitivamente pues estas personas viven un mundo utópico deseado por muchos de nosotros es momento de hacer una nueva pausa y al volver siga paso a paso la final de la convocatoria y conozca a los ganadores que conocerán finalmente sí